hola hola mis dos cómo están bienvenidos al canal espero que se encuentren muy bien bueno bienvenidas nuevamente el día de hoy les traigo un pequeño haul de unas prendas de la tienda joint creo que la tienda yo me enviado muchas ocasiones las sus prendas y la verdad pues éste esta vez les traigo unas poquitas pero que son muy bonitas así que a mí la verdad me gustaron una que dos prenditas me quedaron muy grandes pero en fin bueno esto se puede arreglar porque se puede coser se puede meter ahí lo podemos llevar a algún lado para que lo cosan y ya está le meto un poquito de la talla bueno este les voy a enseñar está todas las prendas de cuando te la manda te mandan siempre con esta bolsita esta bolsita y aquí como pueden ver él con esta cerradura de aquí así que este todas te vienen con el código de la talla y todo eso esta de aquí me gustó mucho está aquí la pedí en talla l pero si veo que es l pero es pequeña esta de aquí si es pequeña como pueden ver a mí me gustó esta sería muy bonita no me queda así como que es súper suelta pero si me queda como quien tallado y la verdad sí me gustó mucho me gusta principalmente estos labios que están aquí que son así como que tienen con lentejuelas están con lentejuelas están muy bonitas a mí sí me gustó el detalle de los labios se ve muy bonito creo que lo puedes combinar con cualquier este con cualquier jeans o lo que tú gustes pero sí la verdad sí me gustó creo que de estos modelos habían varios pero bueno yo a mí me llamó más la atención esta de aquí la verdad se ve muy bonito como para hacer un look como que muy casual no sé o salí algún fin de semana algo más cómodo y la verdad sí me gustó muchísimo esta prenda de aquí yo la pedí en talla l ok ustedes más o menos se tomen una idea de las de las tallas de las prendas que yo he pedido ok luego me agarré una leggings porque las leggings para mí son súper cómodas igual como tengo ahorita una puesta por ejemplo esta es una leggings que aparenta pues un jean pero me gusta porque ahorita pues se me está quedando un poquito más suelto y este me agrada porque es mucho más cómodo que andar con un jean porque a veces el jean cuando no es stretch pues es muy como que incómodo entonces está casi me gusta como como pues como me va porque no puedo doblar y todo eso y no me voy a sentir incómodo entonces este agarré este esta leggins de acá este es en talla m lo raro de todo es que está esta m me queda grande me queda muy suelta muy suelto el leggins pero me gusta porque es muy sencillita y trae unos cortes aquí en lo que es las piernas hasta abajo me gusta porque lo puedo utilizar para muchas ocasiones lo puedo ponerme por ejemplo con una con una polera o con un polo que sea súper suelto o con lo que ustedes gusten estos estos de aquí por ejemplo no me gusta utilizar lo que se note en las pompas me gusta tapar lo que son las pompas hasta aquí me gustaría ponerme un polo una o una una blusa o lo que sea pero hasta aquí hasta abajo hasta tapar pero es así me gusta porque lo puedes combinar con cualquier color y la verdad sí me gustó lo que sí me sorprendió es que la talla m me quede ahí está me quede muy suelto si me quedó muy suelto en lo que es la parte de acá arriba y también en las piernas a mí me quedaron muy sueltas pero esta de aquí sí me gusta porque es algo más cómodo para mí porque a veces para salir cuando salgo con mi familia pues tú saben que tengo mis cuatro hijos y a veces para salir es un poco complicado andar como que a la calle así incómodo apretada la verdad que es un poco fastidioso para mí en mi caso no me gusta salir como que muy como este vestido me gustó pero el único malo es que si me queda muy grande no sé en qué habré pensado por qué lo pedí en talla xl la verdad no sé por qué lo pedí en esta talla pero o sea me gusta en los brazos me queda me queda suelto todo todo me queda suelto me gusta pero lo malo es que es demasiado grande pero igual yo les voy a mostrar el vídeo como cuando yo me lo puse para que ustedes lo puedan apreciar pero este pienso yo que si le puedo meter incluso como me queda tan suelto ni siquiera hubo la necesidad de abrir el cierre que tiene aquí atrás que en la parte de aquí es este hasta los hombros como que los hombros este calatos pero tiene lo que es este encaje a mí eso de lo que es de encaje es es algo muy bonito a mí sí me gusta los vestidos así se ven muy delicados y muy femeninos a mí la verdad que se hizo bien bonitos y eso de acá es un azul oscuro pero como les digo esto de aquí yo sí pienso meterlo sea pienso meterle a los costados porque me queda súper súper suelto como les digo no tuve la necesidad de bajar este cierre aunque otras ocasiones creo que me hubiese quedado entallado pero en esta vez ya no me queda tanto así la ropa y creo que ahora voy a tener que pensar en comprar tallas más un poco un poquito más pequeñas por lo mismo que como he bajado de peso pues hay prendas que ahora me quedan un poquito sueltas pero el vestido es bonito a mí sí me gusta porque sí sí es es muy cómodo todo pero lo único pues que me queda grande pero de ahí no lo que no le quita tampoco lo bonito porque sí sí está bonito bueno chicas luego tengo esta blusita de acá es una blusa blanca como pueden ver ahí pero este es común el corte de aquí adelante es como forma de v pero es así como ustedes lo ven aquí lo ven así como lo estoy poniendo así es como se ve puesto y se ve bonito porque tiene como esta parte de aquí de abajo como bolerito se ve bonito porque lo puedes utilizar por ejemplo con los pantalones hasta arriba esos pantalones cintura alta lo puedes utilizar de esa manera de esta de aquí hay en blanco y en negro si yo le he visto ahí en la tienda y me gusta porque si se ve muy bonito y me agrada porque la tela como de aquí es ancha pues me tapa las chichis porque como las chichis las tengo un poco grandes por la lactancia entonces si me las aguanta así que si me gustó esta de acá me gustó y creo que él me lo voy a poner para ya cuando venga el verano porque si pienso este utilizar pues las las prendas que a veces un siquiera se animaba pues ahora como que me voy a atrever ahora sí quiero ahora sí me atrever porque antes antes como que aquí en esta parte de acá no sé si ustedes en la parte de aquí a veces se nos cargaba como un rollito aquí pero ya se me está desapareciendo así que bravo luego tengo esta de acá está casi me gustó se ve muy bonito yo así nomás no soy de utilizar creo que le hice en jumper no sé algo así no me acuerdo si no me equivoco esta de acá por ejemplo tiene cierre invisible la parte de aquí atrás pero lo que me gusta es que es un short y trae la manga tres cuartos y tiene la parte de acá como bolerito aquí en la parte de aquí de la manga es bien bonito yo me lo probé la verdad yo pensé que no me va a gustar porque a veces hay prendas que a veces siento como como que me veo muy rara porque a veces normalmente a veces cuando uno no suele utilizar por ejemplo otro tipo de prenda como que uno se siente rara no entonces cuando yo ya me animo pues ya es otra cosa y cuando yo veo pues en el espejo que veo que yo me siento bien con la prenda pues digo ya está bien me lo puedo poner pero hay cosas que a veces no suelo utilizar mucho me gusta como que siempre bueno pero sí sí me gustó como les digo esta de acá tiene lo que es el como se dice los hombros calatos también si está bonito a mí se me gustó y siento que esto de aquí también sería mucho más es como que más cómodo para mí mi caso porque cuando quiero dar de lactar puesto que lo bajo y está con la chichi y ya está yo le doy a mi bebé este la teta este este de acá por ejemplo lo pedí en talla m y si me gustó como como me quedó así que no me quedó como que suelto ni ajustado me quedó como que exacto y me gustó bastante la verdad antes por ejemplo utilizaba más lll pero a veces hay tiendas chinas pues que a veces las tallas m son muy chicas o a veces las tallas l son muy grandes o a veces son muy pequeñas a veces como que a veces no yo a veces por ejemplo no me siento segura a veces cuando me dicen a mí puedes pedir lo que tú quieras y es esto como que no sé si pediré me pediré le entonces a veces me voy como de cara entonces como me ha pasado con este vestido que pues la verdad antes yo pedía tallas grandes y yo pensé que dije pues me voy a comprar es voy a agarrar esa prenda y a las finales me queda grande pero eso de acá que es en talla m pues si me gustó mucho como queda lo bueno es que tiene como unas pinzas y si como que esta parte de acá es suelta y tiene en la parte de lo que es de abajo de abajo del short tiene otro forro así que no te vayas a preocupar si se te va a notar la prenda la ropa interior nada 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 para nada esto sí me sí me gustó bastante pienso que lo puedo utilizar con unas sandalias o como lo que tú gustes bueno bueno esto ya para verano pues está bien ahorita por ejemplo aquí ahorita que estaba el frío está un poco como que se está despidiendo el invierno y si está un poquito insoportable ahorita el frío bueno este de acá también yo lo pedí pero lo pedí en talla a ver déjenme ver pero así normal no más no suelo utilizar esto y me llamó la atención pero cuando me lo probé siento que estas prendas de aquí que son éste así de hombros calatos y que viene un short debajo y que tiene estas dos aberturas para que se vea las las chucas las las piernotas de aquí siento como que estos de acá es para chicas bien y bien altas porque a mí me quedaba como una cola de novia como un velo de novia me queda esto arrastrando y la verdad si yo soy muy o sea yo mido pues ahorita un 158 y éste me probé está y si me queda súper larga lo que es la parte de la cola demasiado larga y siento que tal vez puede ser que porque lo uno uno lo puede poner se lo puede poner como con unas unas sandalias con plataforma o con más con taquito para que al menos lo puede simular lo que es la parte de abajo pero en mi caso no suelo utilizar pues mucho plataforma ni nada por lo mismo que yo siempre cuando salgo cuando corriendo por mis hijos y todo eso entonces siempre como les digo siempre me gusta andar más cómodo entonces esta de acá a ver déjenme ver la talla porque no me acuerdo qué talla fue que pedí exactamente creo que este a veces eso también es xl también es talla grande pero o sea eso no me queda como ni tan ni tan sueltote pero siento que si me hubiese quedado un poquito más apretadito siento que me hubiese como que formado un poquito pero siento que si está bonito pero no es tanto mi gusto así que igual se los voy a enseñar que son pedazos porque en toda la cámara en la cámara ni siquiera se veía todo completo pero voy a tratar de enfocarles para que ustedes puedan apreciarlo pero el color está bonito porque así nada más no sólo utilizar vamos a ver si algún día me animo a ponérmelo pero entrar tal vez lo voy a meter un poquito porque si me queda un poquito suelto en la parte de aquí de lo que es la barra la pancita me queda un poco suelto esta blusa de acá esta blusa déjenme decirles que a mí me encantó lo único malo es que por los pechos no me cerró pero pienso yo que lo puedo utilizar como si fuese un saquito y ponerlo por ejemplo con esos top que parecen que esos top deportivos puedo ponerme abajo y encima me puedo poner este por ejemplo una imagen que yo les voy a enseñar que me lo puedo poner por ejemplo con un top negro o con un top blanco y esta de aquí encima viene así y esto supuestamente pues se cruzan se cruzan estas dos tiras y la tira es larga o sea como que te da para para enredarte lo aquí en tu cintura y es muy bonito yo a mí se me gustó pero lo único fue que en la parte de los pechos pues no me llegó a cerrar ninguno ni otro así que este yo lo pienso utilizar con un top abajo y ponerme este encima porque ese sí está bien bonito yo lo pedí en talla m así que fue mi error haberlo pedido en talla m porque la verdad más por los chichis yo pienso que tal vez si me puedo poner un este un sostén que así como que levanta tal vez me puede entrar a las justas pero seguro ni me va a tapar media teta seguro me tapa pero no sé pero ese sí me gustó lo único que no me tapó toda la teta pero pienso utilizarla pues con como les digo con un top abajo de esa manera pues siento yo que me va a quedar me va a quedar al menos pero me gustó el material me gustó esta parte de acá como unos boleros aquí muy bonitos y me gustó más el detalle de todas las de toda la tira porque te lo puedes enredar aquí y queda muy bonito de verdad queda muy bonito bueno si lo puedes pedir tu entalla l creo que sería mejor y bueno ya por último me pedí unos zapatitos aunque sea de vez en cuando y como les digo no sé no soy de ponerme zapatos altos ahorita en este de en esta época que está muy pequeño pero me agarré estos de acá no sé si ya creo que están pasados de moda no sé pero a mí yo 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 me pedí estos me pedía de un tono como gris plomos no sé qué color como le llame pero lo que pues lo que me agrado de estos que no tiene mucho taquito o sea no no es muy no es muy largo que digamos así que siento yo que pues si lo puedo utilizar tranquilamente pues hasta lo puedes poner con un vestido con un pantalón con los que ustedes gusten este de acá es en talla 24.5 o sea aquí japón o sea es talla japonesa o sea 24 centímetros punto 5 aquí se mide aquí en japón se mide así los los las tallas así que en esa tienda pues también hay tallas así también hay tallas de diferentes tipos bueno diferentes países así que este menos mal que me mandaba en esta talla pero si está bonito los zapatos están bien hechos porque si se ven bien el acabado y bueno pues chicas eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado esos fueron los zapatos las prendas así que la verdad este si voy a utilizarlo las blusas y los otros pues ya me lo van a ver tal vez para ya para cuando cuando haga calor porque ahorita está haciendo mucho frío y no puedo pero este las dos prendas y pienso arreglarlas porque si están muy sueltas pero me gustaron mucho me gustó mucho el polito blanco con los labios acá me gustaron bastante así que no se olviden también de chequear aquí abajo en la cajita de información aquí abajo van a poder encontrar el link para que ustedes vayan a mirar la tienda porque a veces cuando ya cambia va cambiando temporada hacen muchas ofertas así que pues les conviene bastante esta página tal vez como cualquier página china pues creo yo que si ustedes están en méxico o en argentina o en perú siento que tal vez se van a demorar un poquito pero esté ahí pueden mandar mensaje privado para que bueno así de esta manera pues pueden comunicarse con ellos para cualquier duda o cualquier tardanza a veces del producto así que mis dos nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho y les mando un besito bye bye